explosions y hoy estamos nuevamente en la sección de nuestros comentarios pero antes de comenzar el vídeo de hoy queremos pedirles que vayan al canal de Raikel a la canción ella está mejor con Albert Miliano, Paul Matthew y Brian Morales y comenten que vienen de Trastorno Musical y les daremos un gran saludos en esos comentarios, así que ya saben mi gente y Raimel comenzando esta sección ya, que tenemos para hoy bueno hoy tenemos un tema que sé que no van a criticar mucho por eso, por este tema pero realmente es muy necesario y es un artista es un artista llamado Bad Bunny un artista secular que sacó hace unos días sacó un álbum de ventas canciones por cierto, y el problema con este álbum es que todas las canciones o la mayoría de las canciones son explícitas, o sea tienen lenguaje vulgar y todo eso y qué pasa que en los videos que él subió y tengo que aclarar porque yo sé que van a haber personas que van a comentar de una vez esos cristianos oyendo a Bad Bunny y todo eso y es que como ustedes ya saben Bad Bunny es uno de los artistas más populares populares del del mundo ahora mismo y era imposible no toparse con alguna canción de él en las redes sociales entonces al nosotros ver este video en un video en las redes sociales donde aparecía un niño como protagonista nos llamó la atención y comenzamos a buscar y a investigar sobre este álbum que sacó Bad Bunny que se llama Yo hago lo que me dé la gana entonces en en estos videos que él lanzó el protagonista era como un niño escuchando la canción y bailando y todo eso o haciendo cosas en su cuarto mientras está escuchando las canciones de Bad Bunny pero entonces eh este es que también queremos saber qué están haciendo los cristianos para contrarrestar esto porque este mensaje que se está llevando porque la canción son explícitas o sea no son para niños y las canciones de Bad Bunny no son para niños o sea las canciones no son para niños pero entonces en los videos él presenta a un niño oyendo las canciones y y hay un video de una canción que que yo vi que me apareció en las redes sociales y yo decidí ya ver el video completo porque me quedé un poco confundida y bueno en el video pasaba que un tipo se iba como a suicidarse y y un niño lo vio y el niño fue a preguntarle qué que está haciendo no sé el hombre le dijo que él estaba como en depresión y el niño le dijo que él sale de la depresión escuchando a Bad Bunny o sea que los niños para salir de la depresión también escuchan a Bad Bunny eso es lo que quiere decir exacto eso es lo que él quiso mostrar en el video entonces este mensaje que está llevando el artista Bad Bunny algo tienen que hacer los cristianos con eso porque antes cuando cuando una mala palabra salía en una canción eso era un eso era un wow un problema todo el mundo se quejaba claro todo el mundo se quejaba por eso pero ya ahora lo estamos viendo como algo normal en las canciones de los artistas seculares pero nosotros los cristianos que estamos haciendo para contrarrestar esto porque esto también daña al cristianismo porque los niños obviamente los niños cristianos también en algún momento de su vida van a escuchar una canción así como nosotros le hicimos estamos normal en nuestro en nuestro Instagram por ejemplo y nos topamos con una promoción o con algo de esto y un niño que le llame la curiosidad ver a un niño en una portada en una canción obviamente va a entrar a verlo y más esa portada llamativa que tiene él en el álbum que es un niño en bicicleta con un ojo en la frente o sea con un tercer ojo en la frente entonces mi gente por esto yo considero que este es el peor álbum de Bad Bunny porque realmente él que siempre ha dicho que estas canciones que él hace no son para niños entonces en este álbum el protagonista el protagonista del álbum es un niño que él él como que está haciendo cosas está por ejemplo organizando su cuarto y jugando en su cuarto y mientras escucha las canciones de Bad Bunny con sus audífonos pero Bad Bunny lo presenta como que es él mismo pero cuando estaba pequeño entonces porque el niño en el video que yo vi el niño se parecía a Bad Bunny entonces este mensaje que lleva este álbum es realmente muy negativo y no realmente para los cristianos también para la sociedad los niños pequeños que escuchen este tipo de música claro porque los niños pequeños son el futuro y escuchando este tipo de canciones no nos va a ir bien pero bueno mi gente queremos también que ustedes nos dejen su opinión qué creen sobre este tema y cómo podemos contrarrestar este mensaje negativo que están llevando los artistas seculares en sus canciones así que mi gente no olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún video bendiciones